Quequequequeque Ey la toma esta mal Sigue estando mal Parece un condom verdad Hay que mover esta chingadera Bueno como se ve ahi Perfecto Si perfecto estamos listos Cambio como me escuchan ahi compadre estas comodo Te hace falta algo Palomitas, sabritas Doritos negros No una muchacha Si compadre si estas viendo ese titulo mi compi Y no hemos sacado este tipo de videos No se porque de accesorios De cosas que se ven astericos mi compi Asi que mis compadres si tu eres un men Osea si no sabes ingles wey mi compadre Un hombre ah ah Entendiste un men o se dice min Mis compadres empecemos con este hermoso Video de cosas Que van a hacernos lucir muy bien mi compi Muy astericos mi compadre Asi que por favor mi compadre Empieza la intro Ah no tengo intro va Muy bien mis compis Ultimamente mi compa He visto este tipo de pulseras Antes me mamaban Me gustaron muchisimo este tipo de pulseras mi compadre El cual ahora ya no me gustan Porque no mi compa Porque siento que les hace falta un poco de sabor Digo que voy a estar hablando de cosas que para mi En lo personal mi compi Me gustan un chingo O empezaron a gustarme mucho mi compi Asi que se que a lo mejor Y algunos de ustedes se van a sentir identificados Porque a lo mejor igual les gusten Obviamente les voy a enseñar fotos Para que vean de que estoy hablando Ahora si sigamos Mi compadre este tipo de pulseras Que estas viendo por aqui mi compa Como coloridos Cada vez que salgo Cada vez que me encuentro Alguna tiendita mi compa O en linea Y veo este tipo de pulseras Como que colorida mi compa Como que se ve chidei mi compa Apenas llevo tres mi compi Y colorida solamente uno No se si se ve ahi bueno Bueno La neta mi mano esta bien vacia todavia Pero no puedo llenar Mi mano chida putazo wey Hay que disfrutar Pulsera por pulsera Así como tatuaje por tatuaje Pero este tipo de pulseras mi compa No se porque no se que tienen Que cada vez que las veo mi compa Me da ganas de tener Todas wey Todos los pinches estilos mi compadre Por eso este tipo de pulseras Les doy un 10 de 10 Mi compadre se estan viendo Muy atractivas Yo en lo personal No he visto muchas De este tipo de pulseras Siempre traen como que este estilo Pero siento yo Que ya esta pasando de moda mi compa Todo pasa Todo se actualiza Asi como esto Antes si ibas a rentar las peliculas Bueno ahora es netflix Disney plus Que sera de futuro Ok mis compadres Ahora pasemos con algo Que creo que ustedes ya saben Que se ve muy a estar en mi compadre Y son los gorritos No voy a hablar mucho Del contexto Del porque se ven bien mi compadre Simplemente te dan tremendo flow mi compadre Tremendo flow Y si eres orejón como yo mi compadre Te van a quedar muy bien Porque te tapan las orejas Hay de todos los colores De todos los sabores mi compadre Puedes armar tu coleccion de gorritos mi compadre Hay muchisimo mi compadre Igual la gente puede identificarse O puede verte en la calle Y decir ese wey Ha de tener un chingo de gorritos Colecciona un chingo de gorritos Otra cosa mi compadre Si en tu ciudad hace calor No los uses en las tardes mi compadre Para eso estan las gorras Pero ahorita vamos para allá Puedes usarlos mi compadre De noche De noche la neta Si sales a algún lado Alguna reunión con tus amigos Y traes uno de estos gorritos mi compadre Créeme que tu vas a ser el guapo del grupito El guapo del grupito va a ser El que traiga este tipo de gorros A bebo Y eso van a ser ustedes Los compadres El cual este nos lleva al siguiente punto El cual les dedique un video entero Así que no hay que hablar mucho de esto mi compadre Porque son mis compadres Las gorras Osea las gorras No manches El pinche tremendo flow que les da Pero no este tipo de gorras No Never say never dijo Justin Bieber Claro que no mi compadre Este tipo de gorras No wey Fuera Fuera Este tipo de gorras mi compadre Igual están en el mercado libre Este tipo de gorras mi compadre Son 10 de 10 mi compadre Otra cosa mi compadre Esto tiene que ver con el gimnasio Y es de que muchos de nosotros No le echamos ganas a la pierna Y si no le echas ganas a las piernas Menos a los glúteos mi compadre Y si quieres verte muy atractivo en la calle mi compadre Obviamente las niñas se les quedan viendo A las nalguitas A las nalguitas de los hombres Así que mis compadres Puedes preguntarle a cualquier niña mi compadre Y obviamente esto Esto Tener el booty El booty Se les hace atractivo a las mujeres mi compadre Ya se Nosotros no vamos al gimnasio Por agradar a las mujeres Es porque realmente nos apasiona mi compadre Y si vas al gimnasio Para gustarle a las niñas Mi compadre Mal ahí mi compadre Primero tienes que decir A ver voy al gimnasio Porque tengo tal objetivo Pero mi compadre Si me preguntan Si a las niñas les gusta Que los hombres tengan booty Booty Osea nalguita Booty Booty Otra cosa mi compadre Que es aesthetic y muy atractiva mi compadre Y es tener las pestañas largas mi compadre Si al tener las pestañas largas Ya voy a sacar un video mi compadre Sobre como hacerlas mas grandes Estoy usando un producto El cual lo voy a sacar En un siguiente video mi compadre Porque si me esta funcionando mi compadre La neta yo no tengo pestañas wey Nada mi compadre Pero estoy viendo que si esta funcionando ese producto mi compadre Así que quiero enseñarselo No quiero hacer envidioso mi compadre Así que de eso le voy a estar hablando En un próximo video mi compadre Pero si tienes las pestañas largas Cuidatela wey Hay algo ahí que lo ocupan las mujeres Que no se como se llama Si encuentro una foto Le pongo aquí la imagen Que hace que se te vean así wey La neta funciona chido Ya le diste like al video todavía Ya se suscribiste Otra cosa mi compadre Que se ve muy aesthetic mi compadre Es de que tengas fotos aesthetic En tus redes sociales wey Ahorita todo se basa en redes sociales Creo que las personas ahora conocen más personas en Facebook En Instagram Que hasta en la misma vida real mi compadre Así que mi compadre Si tu eres de esas personas De todas maneras aunque no seas de esas personas mi compadre Debes tener un Instagram Un Facebook Con fotos mi compadre Muy aesthetic mi compadre Aquí les estoy dando muchas ideas Pero igual en este canal mi compadre Si eres nuevo También sacamos como hacer fotos aesthetic Un putazo Sacamos mi compadre como hacer fotos aesthetic mi compadre Así que mi compadre Ya sabes Si tienes el flowcito Si tienes el gorrito Si tienes las pulseras mi compadre Si tienes el estilacho aesthetic mi compadre Nada más te falta que Exacto Hacer las fotos aesthetic mi compadre A aesthetic Tu te preguntaras mi compadre Necesito un iPhone mi compadre Para hacer ese tipo de fotos No wey Yo antes hacía fotos mi compadre Con un pinche teléfono Huawei Eso es de 5000 pesos 4000 pesos mi compadre Todo feo Pero aquí lo que cuenta es la edición Pero ya les voy a enseñar mi compadre A como editar las fotos Para que queden chulísimas Otra cosa aesthetic mi compadre Que esto más bien es atractivo Para muchas personas Es que toques algún instrumento mi compadre El tocar algún instrumento Te va a hacer verte atractivo Si Atraes mi compadre Porque dicen Wow que bien tocan el instrumento No solamente tocar por tocar Mira Aquí me estoy tocando la mano Debes saber tocar Muy chingón mi compadre O lo que hagas de música mi compadre Apréndetelo chingoncísimo Créate rola mi compadre Y eso te va a hacer ver Más atractivo mi compadre Que no me crees Ahora mi compadre Pasemos con el último Pero no menos importante Repito No menos importante Toby ¿Por qué estás durmiendo wey? Estamos grabando un video Mis compadres Creo que igual ya lo hemos dicho En los videos anteriores Pero lo vamos a decir en este video ¿Por qué mi compadre? Porque si mi compi Los tenis mi compadre ¿Y cuáles son los tenis mi compadre? Que se ven muy bien Exacto No he encontrado unos mejores mi compadre Que los Jordan Los Jordan Yo desde el principio Cuando me encontré estos tenis mi compadre Me enamoré de los Jordan mi compadre Hay infinidad de estilos Que puedes hacer con los tenis mi compadre Lo que me gusta de estos Es que los puedes ir coleccionando mi compadre Puedes ir coleccionando ¿Para qué? Para que cuando tú tengas algún outfit O cuando vayas a alguna tienda A comprar no sé Alguna playera azul Y ya sabes con cuál combinarlos Si vas a la tienda Y quieres comprarte una playera naranja Y no sabes con qué combinarlos Ya tienes tus tenis Jordan Naranjas para combinarlos Si vas a algún lado mi compadre Con una playera roja Mi compadre Ya tienes con qué combinarlos Entonces mi compadre Estos tenis mi compadre Dan tremendo flow Y como muchos de ustedes saben Mis compadre Nosotros tenemos Una tienda confiable A donde puedes comprar Tus Jordan Baratos mi compadre Baratos Con envío gratis wey Así que mis compadre Yo soy el que está contestando En esta tienda mi compadre Yo wey Yo merito mi compadre Así que mis compadre Simplemente ve a mandar mensaje al DM Tú dime compadre Quiero estos tenis mi compadre Y me mandas fotos Y yo te voy a decir A ver porque si mi compadre Yo te los mando mi compadre Así que mi compadre Si no sabías donde conseguirlos Jordan mi compadre Ya sabes donde encontrarlos Mi compadre Aquí les estoy dejando la página Se llama tus sneakers aesthetic Y mi compadre Ahora si puedes ir a comprar A una tienda confiable mi compadre ¿Por qué? Porque yo los respaldo wey Así que mi compadre Ya sabes donde comprar tus tenis mi compadre Por si no sabías donde comprarlos Porque si Yo era de esas personas Que decía Donde chingados los encuentro Iba a todas las plazas mi compadre Y no las encontraba Y si los encontraba En alguna parte de mi compadre Eran como que no de tan buena calidad Estos no te voy a decir Que son originales mi compadre Pero por fin encontré Los Jordan que por fin Tienen una buena calidad mi compadre Y los compadres que ya están comprando Ya les van a llegar Sus pares mi compadre Para estrenarlos Y los voy a estar subiendo A mis historias mi compadre A pepo Así que mis compadres Ya sabes donde comprar tus tenis A esteric y confiable 100% seguro que te llega A la puerta de tu casa Ah viste ese comercial wey A poco no estuvo bien chido Así que mis compadres Espero les haya gustado este video Mi compadre ¿Te gustó? ¿Por qué no le diste el like wey? Así que mis compadres Espero les haya gustado este video Pero en el Instagram También en mi Instagram Mi compadre Les estoy contestando al DM Por si tienes alguna duda wey Pero igual en el DM De los sneakers mi compadre Ahí les estoy contestando A todos A todos Así que voy a seguir la página mi compadre Porque todos los días Se suben tenis nuevos wey Así que mis compadres Espero que les haya gustado este video Mi compadre Hay que lo sirve el pinche esterico ¿Por qué? Porque nadie se fija en los sentimientos Chicana Mario ¿Qué wey? ¿Quiero vibrar? ¿Algún pedo? Así que mis compadres Yo soy Solvich Y nos vemos mañana Pareciera que estoy rapeando No hombre Si fuera Nebrewist Tendría tremendo flow